El Tonka, en mi planeta, ImproFamily, eh, mami. Tantas cosas quiero decirte, pero de la que yo te encuentre, de que ando llamando y buscando. ¿Dónde es que está? Es que mami te ando buscando. ¿Dónde es que está? Es que mami te ando buscando. Te quiero encontrar. Es que mami te le quiero pelear. Dale que contigo la quiero pasar. Me gustan esas veces que lo hicimos. Te lo hicimos. Te quiero besar. Esos labios, mami, me vuelven a jorar. Me encanta todo lo que tú tienes. ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde? Te vuelvo a llamar. Dale, mami, te pude encontrar. Ahora podemos pelear y el van guayar. Dale, mami, yo quiero dar. Esta gente parece piraña. Ándate pegando el diente a ella. Dale, mami, eres tú mi dama. Me encanta todo eso natural. Y ese cuerpecito, dale, mami, ponte a mi liar. ¿Dónde es que está? Es que mami te ando buscando. ¿Dónde es que está? Es que mami te ando buscando. Te quiero encontrar. Es que mami te le quiero pelear. Dale que contigo la quiero pasar. Me gusta esas veces que lo hicimos, que lo hicimos. Me quiere calentar. Oye, mami, entonces vamos a dar. Ponte la pose que te lo voy a entrar. Dale, mami, vamos a mojar. Vamos a mojar. No sé lo que me hiciste para mí, fue brujería. Dale, mami, yo pienso en ti todo el día. Dale, vamos a hacerlo donde tú quieras. En la playa, en la cama. Dale, mami, donde quieras. ¿Dónde es que está? Es que mami te ando buscando. ¿Dónde es que está? Es que mami te ando buscando. Esto es lo que me encanta porque tú me entiendes. Y yo soy bien diferente a estos hombres. Tú lo sabes. Simplemente quieren usarla. No, no, yo vengo a amarlas. ¿Entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!